¡Suscríbete al canal! Sin sal, la sangre no circularía, el corazón no bombearía y los nervios no reaccionarían. Nada funcionaría. Por ser tan necesaria para la vida, la sal ha desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad. Ha habido guerras por ella, se han escrito poemas sobre ella y se han creado costumbres en torno a ella. La palabra sal puede referirse a cualquier compuesto, pero yo hablo de cloruro de sodio o sal de mesa. Una molécula de sal está hecha de un solo átomo de sodio enlazado a un solo átomo de cloro. En su forma sólida, los átomos se ordenan en cristales. La sal es un electrolito. Eso significa que cuando se disuelve en agua u otros líquidos, se descompone en iones o átomos con carga. En este caso, iones de sodio de carga positiva e iones de cloro de carga negativa. Esto hace que el líquido en el que se disuelve sea un buen conductor eléctrico. Bueno, esa es la razón por la cual la sal es tan importante para las formas de vida complejas como los humanos. Mira, la mayor parte de las células están rodeadas de líquidos ricos en electrolitos. La buena salud depende de un complejo equilibrio de electrolitos dentro y fuera de las células. Estas reaccionan a los desequilibrios liberando o absorbiendo líquidos. Por ejemplo, cuando nos deshidratamos, la cantidad de agua que hay en la sangre disminuye y la concentración de sodio aumenta. El aumento en la concentración de sodio en la sangre hace que las células del cerebro nos digan que tenemos sed. Y esa es solo una de las miles de maneras en que nuestro organismo depende de la sal. Bueno, nuestro organismo no almacena sal, así que tenemos que obtenerla de los alimentos que comemos. Pero en esta época es fácil obtenerla. De hecho, muchas personas tienen que limitar su consumo de sal en un momento u otro. Oye, todavía no terminamos. Además de la nutrición, las personas le han dado muchos usos a lo largo de la historia. Fue uno de los conservadores de alimentos más usados antes de la invención de los refrigeradores, porque detenía el crecimiento de las bacterias. De hecho, todavía se usa como conservador hasta el día de hoy. En algunas sociedades antiguas, como Roma, la sal se usaba como moneda. De hecho, el vocablo sal en latín es la raíz de la palabra salario. En estos días usamos la sal para todo, desde quitar el hielo de los caminos hasta purificar el agua. La sal se encuentra en grandes depósitos que dejaron los antiguos océanos y se disuelve en grandes cantidades en los océanos de hoy. Obtenerla del océano requiere la etapa adicional de evaporar el agua. A lo largo del tiempo, el acceso a los depósitos de sal ha sido objeto tanto de tratados como de guerras entre países. Se podría escribir una historia mundial solo examinando nuestra relación con la sal. ¿Un desayuno de cumpleaños? ¡Qué bien! ¡Le pusiste sal! ¡Le pusiste sal! ¡Gracias!